El objetivo de este magíster es apoyar en la formación de peritos y peritas en el peritaje sociocultural desde una perspectiva de pluralismo jurídico. Es una perspectiva situada desde la interculturalidad, la plurinacionalidad, la diversidad cultural y de género, lo que hemos llamado pluralismo jurídico, en el reconocimiento y la legitimación de la coexistencia de distintos sistemas normativos. Gracias por ver el video.